Salía como unos mil euros Me falta el aseo por arreglarse De herramientas que me encantan No de estas como que se despliegan Ya tenemos mesa Y un 90% más barato Hola a todos y a todas, yo soy Fatibetit y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conozcáis, soy una chica que se ha comprado su primer piso Ya va a hacer cinco meses Y lo estoy reformando porque era un piso antiguo Es verdad que estaba bastante bien como para vivir Pero bueno, pues he tenido la oportunidad de poder reformarlo y lo he hecho Así que ahora está quedando preciosísimo O sea, estoy súper contenta, me siento súper afortunada de poder haber hecho esto Y total, que si sois nuevos, pues os invito a que os suscribáis Y que veáis los vídeos de las reformas si os gustan las reformas Porque ya están todos subidos en el canal Que yo creo que os van a gustar Porque a mí la verdad que me están encantando tanto grabarlos Como luego editarlos, que al final me los veo como tropecientas veces a la hora de editar Y nada, a día de hoy, que es cuando empiezo el vlog En realidad todavía no hemos terminado la parte de albañilería Pero cuando lo veáis ya lo habréis terminado Porque el final de la albañilería será el sábado, por favor Espero que sí, porque ha pasado como mucho tiempo Desde la última vez que os grabé en ese otro vlog Y eso, os lo voy a incluir en el vlog para ya cerrar como el capítulo en ese punto Así que una vez que termine vamos a limpiar Y después llegará como la parte de llevar muebles Aunque hoy nos vamos a adelantar porque he quedado con un chico de Wallapop Que me va a vender un armario Ya os comenté que había pedido presupuesto en Leroy Merlin para el armario de la entrada Creo que no os hablé de precios Pero el armario de la entrada me salía como unos mil euros Y me estaban haciendo un 15% de descuento Así que vamos a ponerle mil cien, mil doscientos No lo sé ahora mismo porque había algún eurillo más Pero bueno, para redondear más o menos era ese precio Y es verdad que al final es el armario que se ve nada más entrar Pero al ser un armario que tiene unas medidas un poco estándar Porque lo hemos construido la pared nosotros Sabiendo un poco qué medidas queríamos Es un metro de ancho, o sea que es bastante más fácil de encontrar Que el de la habitación Que sí que tiene como medidas súper raras, ya lo visteis Entonces, por suerte he encontrado en Wallapop Un armario que se adapta al hueco exacto A excepción de dos centímetros en la parte de arriba Que yo espero que no quede muy mal Y nada, voy a ir hoy a comprarlo Que espero también que quepa en la furgoneta Porque es bastante grande Y lo vamos a montar Y os lo voy a enseñar ya esto en este día de hoy O sea que en los próximos minutos lo veréis armado, supongo Si todo sale bien Y nada, yo espero eso, que quede bastante bien Supongo que igual hay que ponerle unas molduras alrededor Como para que se vea como si fuera un armario de obra O para si queda algún milímetro suelto Pero bueno, yo creo que está muy bien Y me estoy ahorrando el 99% del precio que os he dicho prácticamente Es un armario, bueno, de Wallapop O sea que es de segunda mano Y es de Ikea de los anteriores que tienen Porque yo ahora no encuentro ninguno con esa medida Todos los armarios que veo de Ikea son de 2,36 o de 2 metros Y este tiene 2,40 Que es como justo, yo necesito 2,42 Pues se quedan esos 2 centímetros Que es lo que os digo Que no sé si al final pondré una moldura Porque es muy chiquitita O igual no queda tan mal No lo sé Porque hasta que no lo arme No lo voy a saber Y nada, estoy muy contenta por eso Porque como que ya cerramos capítulo Aunque ya os digo que yo a día de hoy Presente en el que estoy grabando esto Todavía no lo he cerrado Pero ya no queda nada para cerrarlo Y vosotros ya lo habréis visto cerrado Pues ya como que se cierra ese capítulo Ya limpiamos y demás Y ya puedo ir a llevar cosas Después del armario pues vais a ir viendo Otras cositas que voy a ir llevando Que tengo aquí en casa Que tengo muchísimas ganas de llevar Y de ir como colocándolo ya en los sitios Es verdad que ahora no se va a notar mucho Como donde lo voy a colocar En plan de decoración Porque va a haber cuatro cosas contadas Pero bueno, que al final es una cosa Como un avance Y me hace mucha, mucha, muchísima ilusión Estaréis hartos de que os lo diga Pero de verdad es que no os podéis hacer a la idea De lo feliz que estoy Y luego también ya os voy a enseñar por fin Las sillas Que bueno, eso ya os lo contaré Porque tiene telita el asunto Yo no sé por qué me meto siempre en estos fregaos Pero si sale bien Van a ser increíbles Y nada, eso ya os lo enseñaré Llegado a su tiempo Así que nada, nos vamos a ir a por el armario Hace un tiempo horrible Creo que se va a poner a llover Así que espero que no nos pille En proceso de carga y descarga Porque entonces se nos va a estropear un poco Y nada, pues eso Que vamos a por el armario ya Pues ya tenemos El armario listo Faltan las molduras De los lados Mirad que bien está La mejor compra De Wallapop Del mundo Tiene su barrita Para nuestros abrigos Para dejar la mochila y demás Y para poner zapatos Que compraré una bandejita extraíble Esa ya habrá que comprar la nueva Pero bueno, seguiré mirando en Wallapop Nunca se sabe Y nada, vamos a ir mañana a comprar Las molduras que irán tapando ese agujero Y alrededor Y el sábado que viene a terminar Pues ya me pondrá también el rodapié Que falta ahí abajo Con las molduras Así que va a quedar súper bonito Estoy muy contenta Y tú también lo estás Cuéntanos lo contento que estás Estoy muy contento Muy bien Mirad chicos Ya tenemos las molduras Aquí listas Para ser colocadas La verdad que estoy súper contenta Porque es que creo que no podría haber quedado mejor Y creo que jamás me había imaginado Que el armario iba a ser tan grande Es verdad que el hueco era muy grande Es muy grande Pero no sé En mi cabeza era como imposible Que un armario quedase así a la altura Tan... No sé Me parece que ha quedado súper bonito Y nada Ya tiene aquí las estas En principio mañana ya las coloca Y eso es sensacional Mirad chicos Ya tenemos el armario al 100% Ya he puesto las molduras Han quedado súper bonitas Parece como de obra O sea parece Como si hubiera encargado El que os conté en aquel vídeo Qué preciosidad De armario La idea que teníamos En realidad era Eso del maletero Sí 100% Y luego en esta parte de aquí Poner un zapatero Yo creo que al principio Nos vamos a quedar las baldas Y probablemente aquí Pongamos algo extraíble O algo así Una cesta O algo de eso Que nos haga brojue Está súper bonito Qué guay Pues nada Ya A ponernos las pilas Y a traer más cositas al piso Nuevo día Hoy Bueno os voy a poner un poco En antecedentes El fin de semana pasado Estuvimos limpiando el piso Todavía siento que te queda Un poco más de limpieza De hecho Tengo que hacer los radiadores Del salón Y del hall Todavía Me vine el otro día Además del fin de semana A repasar el suelo Porque hoy Traemos la mesa Que ahora os cuento Y bueno Quería que estuviera Como mucho mejor Porque es verdad Que el vídeo Que os grabé de limpieza Que ya lo habréis visto Y si no lo habéis visto Tenéis que verlo El salón y la cocina Fue lo último O sea que Realmente Casi que no lo hicimos Por no decir Que no lo hicimos Entonces El otro día vine Y estaba bastante Sucio Como todavía Con ese polvo Con las pisadas Y demás Así que me puse A quitar las manchas Del suelo flotando A limpiar la rodapiés A barrer A fregar A espirar Vamos Ya sabéis Todo Y bueno Todavía falta el aseo Por arreglarse El váter Y en fin Una serie de cosas Hoy Como os adelantaba Vamos a por la mesa Es una mesa De segunda mano La he visto En Guadapó Seguro que Estáis pensando Que narices me pasa Con no comprar Las cosas nuevas Y básicamente Es por dos motivos El primero es Porque ahora mismo No tengo dinero O sea No es Que no vea cosas nuevas Que me gusten Evidentemente Como todo el mundo Veo cosas nuevas Que me encantan Y me encantaría tener Pero son muy caras Entonces Sí que he pensado Que el sillón Y la cama Sí que la voy a comprar Nueva Evidentemente Porque creo que Eso es algo Como que El uso Sí que empeora Mucho la calidad Del mueble Pero por ejemplo La mesa Hay mesas de segunda mano Súper bonitas En estilo vintage Y demás Que a mí me gustan mucho Y que van mucho Con las sillas Que me han regalado No es el caso Pero hemos encontrado Una mesa Que la verdad Creo que nos ha gustado Mucho De tamaño Y medidas Ahora voy a medir Para contaros un poco Pero creo que encaja Bastante bien Porque el espacio Final es bastante grande La idea que tenemos Es de esa mitad Hacia donde estoy yo Que sea comedor Y de esa mitad Hacia el otro lado Sea salón Entonces creo Como que se adapta muy bien Además es extensible Y la única duda O la única Pega que le pongo Es que la idea Que yo tenía Era una mesa clarita De madera Pues bastante clarita Más tipo el suelo Y esta es de madera oscura Pero nos ha parecido Muy bonita Y es verdad Que dice Beltrán Que también necesitamos Algo de contraste Porque las sillas Las voy a restaurar En versión clarita O sea Les voy a lijar Y quitar el barniz Oscuro que tienen Y demás Así que puede quizá Que no quede mal De todas formas Si quedase mal Con los muebles De mi casa de ahora O sea De casa de mis padres Si que va perfecta Si que se me quedarían Mis padres Sería una pena Subirla Hasta el piso Y que luego haya que bajarla Pero bueno Yo creo que en principio Va bastante bien Y además Es que No sé Creo que Está bien El darle una segunda vida A las cosas Nos ha salido Súper barata Me he pasado Como una semana Viendo Viendo anuncios En Wadapop Porque tenía unos requisitos Como muy Marcados El primero Era los tamaños Quería que fuera Mínimo de 1,50 Extensible Hasta mínimo 2 Y la que hemos conseguido Es de 1,75 Extensible Hasta 2,55 O sea Que está súper bien Y de ancho Una cosa Que me ha dicho Mi madre Es que fuera Un metro de ancho Mínimo 90 centímetros Pero da la casualidad De que es de un metro Que es lo ideal Porque es verdad Que cuando tú pones A una persona A un lado Y a otro lado De la mesa Con los platos Los vasos Y tal Te queda muy poquita Zona en medio Como para poner entrantes O para poner lapentigo O simplemente Para apoyar La jarra de agua Entonces cuanto más ancha Dentro de la lógica De que no vas a tener Una plaza de toros Pues mejor Para ese tipo De situaciones Así que No sé Creo que de tamaño Está súper bien Y luego la segunda Cosa Que quería era Que no fuera De las típicas Que si la mesa Es así Se abra Como con un trocito Más de Y el caso es que Yo quería que se abriese así Y que las patas Seguiesen estando A los extremos No de estas Como que se despliegan Las orejitas Que lo llamo yo Y esta cumple esa función Así que genial Que es como la que tenemos En el pueblo Pero ya os digo Que muchísimo más barata Y de segunda mano Nos va a costar Que aún no la hemos comprado Porque vamos a ir ahora A quedar con el chico Nos ha costado 80 euros Así que por favor Después de esta chapa Que os he metido De 6 minutos Estoy viendo Espero que nos guste Y poder enseñarosla Ahora En unos clips Más para allá Contándoos Lo contenta que estoy Y nada Me he venido a eso A darle otro repasito Al suelo Y de paso Os enseño Me he traído ya Alguna cosita Como para Dejarla aquí Porque ya os conté Que Bueno no sé si os lo conté Pero con los viajes Que vaya haciendo Un poco así Pues me quiero ir Trayendo cosas Pero en mi coche No caben muebles No caben cosas grandes Así que para eso Necesitaré a Beltrán Y la Furgo Así que hoy Me he traído Esto Que me gusta mucho Y es básicamente Mis cajas de herramientas Esta tiene como Cosas extra Digamos Tengo hibridas Tengo bastantes cosas Que tampoco sé Si en algún momento De la vida Las usaré Pero Bueno Cuando Falleció mi abuelo Pues vaciamos la casa Y tenía un montón De cosas Entre ellas Esta Y esta Que es súper preciosa O sea Me alegro muchísimo De haberla rescatado Y bueno Pues me quedé con cosas Porque las iba a necesitar Para cuando me independizara Y esta es La maravillosa Caja De herramientas Que me encanta A ver Con una mano es diferente O sea Es difícil Tengo ahí Como destornilladores Así un poco variados Y en esta parte He puesto algún alicate Con cerillas Un metro O sea Vamos Lo básico Luego esta Me la regaló mi padre Hace años Y como Me encanta hacer Manualidades Aunque debe de reconocer Que todavía no la haya usado Porque al final Siempre lo hago Con un destornillador normal Y nada Tengo una mini regleta Tornillos Y tacos Y el martillo Así que esto Sé que no es mucha cosa Pero es lo que me he traído Hoy Vamos poco a poco Y no sé Me parece súper bonita La verdad Y luego también Próximamente Os enseñaré Ya las sillas Porque pensaba Traérmelas aquí Y restaurarlas aquí Pero después de haber Bueno Tengo el ojo Un poco pachucho Esto de aquí Después de haber Limpiado Y demás Me da como Se me encoge El corazoncito De pensar Que voy a tener Que fregar otra vez Un montón de serrín Así que lo voy a hacer En el jardín de mi casa Y ya cuando estén restauradas Que todavía no sé Si lo voy a poder hacer yo O voy a tener Que contratarlo A alguien Porque no sé Si se me va a dar bien No lo he hecho nunca Así que nada Ya os lo enseñaré No me voy a enrollar más Y me voy a poner ya A limpiar Que al final Se me da la hora De ir a por la mesa Hoy es un día Muy emocionante Ya tenemos mesa Y he de decir Que me gusta mucho A ver como Queda cuando la subamos Y la montemos En casa Que dice Beltrán Porque el tablero grande Que es el que está ahí abajo Ay Dios Es el que Lo ha subido O sea Si lo ha subido Del garaje Al coche Beltrán Con el chico De Wallapop Y dice que pesa un montón Así que yo espero Que se nos dé bien Después Subirlo a nosotros Pero está muy guay ¿Qué es lo que está aquí? Aclaro, está aquí Porque esto es esa ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es lo que está aquí? 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 No No, va a apreciar Va a ver El tornillo que es la par Esto Eso Ah O sea, yo sé que esto es cristiano O sea, esto va a recargarse Porque no lo pedíamos No, no lo pedí No, no lo pedí No, no lo pedí No, no lo pedí ¡Suscríbete al canal! 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 Porque me imagino que cuando tengamos más muebles y haya con qué comparar, pues va a vestirse un poco mejor. ¡Suscríbete al canal! Y nada, ya habéis visto que se abre de este lado. Tenemos que probarlo, no lo hemos probado, a ver si lo hemos hecho bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Familia! ¡Suscríbete al canal! No me pagan, pero deberían. ¡Suscríbete al canal! 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 Mirad, aquí tengo las sillas. Bueno, está todo empantanado porque ya os digo que me tengo que llevar un montón de cosas. Voy a sacaros una para enseñarosla bien, pero bueno, son seis y estas son las que tengo que restaurar, que está la rejilla bastante rota por algunos lados y que es bastante complicado. O sea, vamos, es diferente a lo que encontráis en cualquier tutorial de YouTube. Así que bueno, pero ya eso os lo contaré. Si es en otro vídeo que no quiero aburriros, os la voy a enseñar. Mirad los detallitos, me parece súper bonita, mirad. Bueno, esto lo voy a retapizar y aquí le voy a poner un bordecito para tapar las grapas y eso, pero es que mirad qué maravilla, súper bonita. Es súper, súper bonita. Bueno, pues estoy editando el vídeo y estoy viendo que hay suficientemente grabado. Tampoco quiero ser pesada, así que yo creo que el vídeo es lo suficientemente largo. Solo deciros que espero que os haya gustado un montón. Decidme en los comentarios qué opináis de la mesa, el armario y todas las cositas que os he enseñado. La verdad que estoy súper contenta de haberlo encontrado, creo que ya lo he dicho cien veces, pero de haberlo encontrado en Wallapop porque la verdad que nos hemos ahorrado muchísimo dinero y creo que está bastante bien. Luego ya todo el tema de homenaje y demás lo compraré nuevo porque bueno, aparte de que eso es más barato porque luego al final también se hace una pasta, pues bueno, son cosas que sí que quiero estrenar, como por ejemplo también el sillón. Lo que pasa que para el sillón necesito un poquito más de tiempo y bueno, que ahora mismo no me hace falta. En realidad no me hace falta nada porque necesito la cocina, pero bueno, sí que es verdad que bueno, pienso que son como oportunidades que no quería dejar pasar porque al final encontrar cosas así que a mi parecer están súper bien es bastante complicado, sobre todo en Wallapop porque nuevo lo encuentras y reponen stock y lo que sea. Así que nada, decidme en los comentarios qué os ha parecido. Estoy súper contenta, ya lo sabéis. Estoy bastante cansada también porque es verdad que son días de mucha paliza porque, bueno, no os lo he grabado todo pero he seguido limpiando. Los muebles al subirlos al piso también ha sido súper cansado. Tuvimos que pelearnos muchísimo con la taquilla porque mi idea era llevarla arrastrando por el suelo hasta el sitio donde la quería colocar en la terraza, pero no cabía. O sea, cabía en el sitio donde la quería dejar, pero no cabía en el sitio por donde tenía que pasar. Así que mi padre y Beltrán la tuvieron que levantar a pulso por encima de la barandilla y yo pensaba, digo, yo agarrando con una cuerda por si acaso. Mira, yo nos veía con el ese desbordado por la terraza en la cárcel o algo por perjuicio de calle. No sé cómo se dice, pero vamos, que la verdad que no se vio tan mal como me lo estaba imaginando. Fue bastante rápido. Pero bueno, ya eso. Va cogiendo un poco de forma el piso. Queda muchísimo, evidentemente, y tengo tantas ideas de decoración que me trae la ansia. También estoy un poco medio asustada, medio con pereza de empezar las sillas porque no sé hasta qué punto me van a salir. Y me da mucha pena, como que ya me he hecho la idea de que esas van a ser mis sillas. Así que no sé si al final tendré que pedir presupuesto y ya es ponerlo a la cola de todas las cosas que hay que hacer. Así que bueno, lo voy a intentar y a ver qué tal me sale. Y nada, que no me voy a enrollar más porque ya el vídeo ya era bastante largo, que espero que os haya gustado muchísimo y que nos vemos la semana que viene con más novedades porque es eso, vienen unos días que yo de verdad no sé cómo sobrevivo. Pero eso, que muchas gracias por verme y nos vemos el próximo día. ¡Chao!